tejer los el pesebre en amigurumis y debemos de saber algo antes de comenzar a hacer el pesebre y quise hacerles este vídeo para que estén atenta a lo que se debe y no se debe de hacer si alguien tiene alguna u otras sugerencias les agradezco que deje los comentarios en la parte donde se dejan ellos aquí en el canal ya sea positivo o negativo con mucho gusto estamos atentos para siempre atender sus inquietudes bueno para comenzar a tejer tenemos que organizarnos y tener nuestra área de trabajo bien organizadita para porque son figuritas muy pequeñita y tenemos que utilizar la matemática mucho 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 y prestar mucha atención en el momento de hacerlos debemos de tener hilos diferentes colores es aconsejable siempre para los amigurumi que se haga con con hilos acrílicos o hilos para aprender para aprender para tejer prendas para vivir ya que ellos no sueltan lana y tenemos que evitar de que de pronto la persona que no nos vaya a comprar o la persona que le vayamos a regalar el el amigurumis pues no su no le vaya a dar alergia yo acostumbro siempre tener esta lupa yo no uso gafa pero la lupa con el fin de que el tejido yo lo pueda ver mejor ya y pues es una herramienta no es obligación sino que es como una herramienta de trabajo para ayudarnos ya siempre vamos a utilizar y agujas planeras como esta la venden plástica y las hay también así y las vamos a utilizar entonces es bueno que nosotros en nuestro costurero tengamos este tipo de agujas también tenemos que tener tipos de agujas gruesas delgadas como estas miren tenemos que tener variedades de agujas esta que es de un palito de helado y yo misma la hice miren es esto se hizo con un palito ella viene una paleta un helado aquí pues yo hice mis propias agujas y me sirve para el trapillo y cosas así bueno aquí está otra herramienta que también vamos a utilizar mucho es la tijera esta tijera es grande pero yo aconsejo en el momento no las tengo pequeña pero yo le aconsejo que la utilicen pequeña vamos a utilizar relleno relleno es como un algodón acrílico ya es sintético y que sea también anti alérgico ya vamos a utilizar nuestra libreta de notas y nuestro lápiz y borrador porque vamos a utilizar patrones y como también vamos a utilizar nuestro alfiletero este es un poquito muy grande yo le tengo estos alfileres en el momento no he comprado los alfileres o los separadores más bien que vamos a utilizar aquí para realizar estos amigurumi que vamos a comenzar a hacer el pesebre entonces ánimo mi gente linda y bella y bendecida por dios ánimo ánimo estamos aquí listos quiero comentar algo las personas que vayan a utilizar la lupa obviamente que no vamos a poder tejer con la lupa sino entonces es bueno que de pronto le digamos a nuestros esposos nuestros compañeros un hermano algo que nos ayude a hacerle como especie de un de un mueblecito chiquitico una piedra se hace un huequito no sé una cosa de madera que tenga peso y ella pueda estar aquí esto se utiliza mucho que utilizan esto mucho los relojeros entonces yo para que el tejido me salga mejor porque primero no estoy esforzando la vista y segundo de que vamos a tejer con hilos oscuros y es bueno que haya iluminación y una lupa como ésta en el caso de nosotros que no usamos gafas verdad la persona que usa gafas también puede hacerlo y yo creo que va a no forzar tanto a la vista es bueno que sea que condiciones un lugar de trabajo si sea una mesa pequeñita algo donde ustedes estén tranquilas donde nos sentamos bien que estemos relajadas que tenga iluminación y aparte de eso también colocar como especie de un de una luz ella sea así yo la tengo acá yo la tengo acá mira una luz para con la lupa yo pueda ver bien mi tejido y verán a ver ustedes que va a ser más fácil ya sobre todo para aquellos y los colores oscuros colores muy oscuros las animo a de que no estemos sentada todo el tiempo hay que caminar hay que relajarse tomar agua hay que levantarse al menos cada una hora o cada 40 minutos y caminar hacer un poquito de ejercicio y para descansar la mirada las manos la circulación sanguínea y la postura del cuerpo entonces todo esto no es solamente tejer 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 sino que también tenemos que darle amor a nuestro cuerpo a nuestra mente también para poder retomar otra vez el tejido acuérdense que esto es un arte muy bonito más no es que nos vaya a perjudicar en nuestras libretas siempre vamos a tener una libreta porque vamos a trabajar figuritas muy matemáticamente y es bueno para tener un buen resultado siempre nuestra libreta con nuestro lápiz aquí está y un borrador siempre cuando vamos a hacer un proyecto por favor mirar el vídeo 1 2 3 4 5 6 7 veces las veces que sea necesario miremos el vídeo porque queremos ver un pesebre divino bonito que llame la atención que sea elegante que sea fino entonces esto no es corriendo esto es algo de paciencia nosotros vamos a utilizar siempre y en el amigurumi siempre se utilizan estos símbolos son 33 símbolos que vamos a utilizar ya se ve sencillo no es difícil pero hay que hacerlo muy muy bonito muy elegante entonces este es el símbolo del anillo mágico el anillo mágico aquí está el símbolo del anillo mágico este es una crucecita que es el punto bajo o medio punto o punto enano y este es la cadeneta yo estos puntos ya los he enseñado y están en el canal entonces nada más es como practicar ya no los voy a enseñar ahora porque están en el canal y allí pueden inscribirse le dan me gusta pueden buscar en mi canal y verán a ver que están allí bien explicaditos y pues les agradezco que me dejen algún mensaje y ánimo ánimo entonces allí están cuando esto lo voy a dejar de todas maneras en la cajita de las descripciones para que ustedes puedan buscarlo más fácil ya siempre vamos a utilizar unos apuntes porque es muy importante para nosotros tenerlos y les dejo la carita feliz amor y paz a todos en casa al nosotros ya saber cuáles son los símbolos que vamos a utilizar yo les comparto esta forma en la que yo tengo de estructurar mi proyecto que voy a hacer primero que todo deberíamos de hacer esto escuchar la clase una dos tres cuatro cinco veces e ir anotando entonces aquí yo les voy a compartir mi manera de yo hacer mis amigurumi y que queden bien hechicitos entonces lo tengo como las vueltas una columna donde dice vueltas otra columna donde dice cantidad y otra columna donde están los símbolos donde dice vueltas tengo la vuelta número uno la vuelta número dos la vuelta número tres número cuatro número cinco número seis esto es un ejemplo en la vuelta número uno hago un anillo un anillo mágico 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 en la vuelta número dos realizamos seis medio puntos en la vuelta número tres vamos a realizar los aumentos que son doce porque como aquí hicimos seis en cada cadeneta vamos a colocar dos medio puntos entonces el símbolo es este este es la cadeneta y adentro de la cadeneta hay dos medio puntos medio punto en la cuarta vuelta vamos a realizar 18 puntos que serían en la primera cadeneta pues un punto bajo un punto enano un punto bajo en la segunda cadeneta viene los aumentos o sea que adentro de la cadeneta van dos medio punto y así sucesivamente en la que viene los aumentos ahorita ya se los explico y aquí en la quinta dice que hay 24 puntos estos todavía son aumentos entonces aquí son en una cadeneta lleva un medio punto en la otra cadeneta lleva un medio punto pero en la siguiente llevan dos puntos entonces eso hay que tenerlo muy 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 pendiente en la vuelta seis lleva 24 medios puntos o puntos bajos solos no van ni aumentos ni disminuciones otra cosita que les quería comentar era que en los amigurumi vamos a tejer con aumentos aumentos y disminuciones disminuciones esto siempre lo vamos a tener en cuenta en los amigurumi aumentos y disminuciones ya les voy a explicar cómo se realizan vamos a hacer este ejemplo vamos a hacer este ejemplo para comenzar a aprender los aumentos y las disminuciones entonces nos dice que la primera vuelta siempre dejamos al iniciar nuestra labor al inicio o al terminar nuestra labor siempre vamos a dejar de 10 a 15 centímetros el hilo porque por medio de este sobrante nosotros podemos asegurar nuestros tejidos nuestros puntos y así no se van a deshacer ya sea que comiencen a lavar los los amigurumi con el lavado y el manoseo pues ellos no se van a desarmar ya entonces esto nos sirve para el final con una aguja lanera vamos asegurando los puntos bueno comenzamos a hacer un nudo mágico al nudo mágico le debe de quedar esta cruz que vemos aquí ingresamos la aguja con la cabeza hacia abajo siempre subimos esta hebra tomamos la hebra que está del lado de atrás la jalamos hacemos una pequeña vuelta miren una pequeña vuelta miren lo que se formó ahí detenemos con este con esta mano vamos deteniendo y con el hilo sobrante vamos jalando para colocar el anillo mágico pequeñito esto deben de practicarlo no es fácil pero tampoco es imposible tomamos lazada jalamos por dentro del bucle y aseguramos con una cadenita si nosotros sentimos que este anillo esta todavía muy grande para nosotros sobre todo para las principiantes lo colocamos un poquito más pequeño ya para que ya allí comenzamos nosotros a trabajar esta es la primera vuelta que dice aquí primera vuelta cantidad 1 o sea un anillo mágico ahí está el símbolo ahora nos vamos para la segunda vuelta y dice que son 6 puntos bajos eso es lo que vamos a hacer dentro de este anillo dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos ya 6 puntos bajos dentro del anillo mágico 1 1 2 3 3 3 4 4 5 y 6 6 6 puntos bajos dentro del anillo mágico aquí está aquí están los puntos 1 2 3 4 5 y 6 debe de quedar así mirenlo bien observe bien sobre todo las principiantes así este es el hilo con el que estoy tejiendo este este acá y el otro que va hacia mí es el cortico el sobrante y por aquí es donde estoy colocando la aguja entonces hasta ahora miren vayan así pueden ir practicando así este paso 1 2 3 4 5 veces hasta que le salga el tejido ahí están los puntos bajos ya ahora vamos a jalar la hebra más corta que está hacia mí la jalamos perdón la jalamos metemos primero la aguja para que no se nos vaya a dañar el tejido y jalamos la hebra más corta hacia nosotros y miren como ha quedado ahora vamos a cerrar este círculo ánimo chicas no se desanimen ánimo 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 lo quiero mucho para cerrar este círculo vamos a ubicar la primera el primer punto bajo que hicimos cuando ubiquemos que es este mirenlo ahí tomamos las dos hebra tomamos lazada y vamos a hacer aquí un punto deslizado que significa que lo vamos a sacar debe de quedar así debe de quedar así esto es un punto deslizado y lo vamos a asegurar haciendo o subiendo una cadeneta más ya ahí está asegurado nuestro tejido que nos quede bien tupidito ahora nos dice según el ejemplo que yo les puse que en la vuelta número 2 es ese el que acabamos de hacer seis puntos bajos dentro del anillo mágico ahora vamos para la tercera vuelta entonces para no equivocarnos ya hicimos este ya hicimos este ahora vamos para acá dice que en la tercera vuelta debo de comenzar a hacer los aumentos que quiere decir esto en una cadeneta voy a colocar dos medios puntos en así va a ser por toda la vuelta hasta terminar o sea quiere decir que si aquí hice seis aquí debo de hacer doce en esas seis cadenetas que me dejaron los seis medios puntos de abajo de la parte de la vuelta número dos debo de hacer doce medio puntos sobre estos seis puntos bajos por eso es que ustedes ven aquí la cadeneta y adentro de la cadeneta hay dos puntos bajos o dos medio punto o dos puntos enano como lo llamen ustedes entonces esa es la vuelta que vamos a realizar y es de la siguiente manera entonces aquí le vamos a colocar yo voy a colocar como no tengo separador voy a colocar la el hilo de ello mismo que tú que tenía al inicio voy a colocar la puntica allí que es la que me va a decir a dónde debo de terminar la vuelta ya miren queda así la presiono con los dedos y en este punto bajo en el primer punto bajo nosotros lo tenemos que ubicar yo sé que se puede ánimo ya yo sé que se va a poder no voy a editar esta parte para que ustedes se den cuenta miren ahí ya ubique el primer punto ya lo ven tomo la asada saco y tomo la asada y ese es el primer medio punto ahí mismo voy a tomar el otro porque es en la misma cadeneta al principio es un poco dificilongo tomo la asada y saco ya ahí hice en el primer punto bajo de la vuelta número 2 ya hice 2 de la vuelta número 3 ahí está esta vuelta es de puro aumento ahora vamos a ubicar la siguiente cadeneta tomamos la asada y comenzamos a hacer los puntos bajos volvemos a meter en ese mismo huequito tomamos la asada y sacamos ya aquí llevo 4 voy dándole la vuelta tomamos metemos por esta cadeneta mirenla bien miren miren ahí están las 2 hebritas tomamos la asada y la volvemos a meter y la sacamos por aquí volvemos a meter por ahí mismo y vamos haciendo nuestra rueda número 3 aquí ya van 6 ya van 6 vamos para el aumento número 8 vamos haciendo nuestro tejido y vamos a meter ahí mismo y sacamos y ahí llevamos 8 miren como va agrandando nuestro círculo ya vamos para esta que es la número 10 aquí tengo que hacer 2 que serían 10 entonces 1 y 2 ahí completamos 10 listo vamos para la siguiente que serían 12 1 y ahí mismo 12 12 aquí si se pueden dar cuenta está la marquita donde me dice que yo inicié aquí que yo inicié y el final no está aquí entonces nosotros tenemos que ahora vamos tejiendo en forma de caracol aquí ya no vamos a cerrar con punto deslizado ni nada aquí vamos es a seguir para las ruedas número o la vuelta número 4 entonces que hacemos sacamos jalamos la hebra la jalamos miren la jalamos y la colocamos aquí donde nos va a decir que aquí comienza la vuelta número 4 miren como quedó miren así entonces en la vuelta número 4 dice que debemos hacer en la vuelta 4 18 cantidad son 18 puntos bajos pero comenzamos con un punto bajo en la siguiente cadeneta con dos puntos en la misma cadeneta en la siguiente cadeneta con un punto bajo quiere decir que en la próxima cadeneta vienen dos puntos bajos en la próxima cadeneta viene un punto bajo y en la próxima cadeneta vienen dos puntos bajos eso es aumento porque estamos agrandando el círculo entonces vamos para la rueda o vuelta número 4 que es esta la vuelta número 4 ya la vamos a comenzar ya hice aquí la separación la separación con el mismo hilo que tengo aquí pegadito en el momento vuelvo y repito no tengo separadores entonces en el primer punto como vamos a comenzar a tejer en forma de espiral en el primer punto vamos a tomar lazada sacamos nos debe de quedar dos hebras y hacemos nuestro primer punto bajo de la cuarta vuelta en la segunda cadeneta en la segunda cadeneta miren aquí está la segunda cadeneta aquí está vamos a hacer el aumento o sea que quiere decir aquí saco el primer punto bajo y en ese mismo huequito vamos a hacer otro punto bajo ahí ya vamos aumentando en la siguiente cadeneta en la siguiente cadeneta si lo pueden ver en la siguiente cadeneta mirenlo ya lo tomé con las agujas mirenlo bien tomamos lazada y hacemos un solo punto bajo en la siguiente cadeneta en la siguiente cadeneta que está aquí mirenla tomamos lazada y hacemos dos puntos bajos ahí mismo ahí mismo ya y miren como va creciendo el disco o las vueltas van creciendo, van creciendo porque vamos sumando en la siguiente cadeneta vamos a hacer un solo punto bajo ya y en la siguiente cadeneta vamos a hacer dos puntos bajos ahí mismo ahí está esto lo vamos a hacer por todo alrededor hasta llegar aquí hasta que lleguemos aquí aquí está en la cuarta vuelta hacemos 18 como comenzando con un punto medio un punto bajo un punto enano en la en el primer punto de la vuelta número 3 y así vamos a repetir esto hasta terminar vamos vamos nos dice el patrón que en la vuelta número 5 vamos a hacer 24 puntos bajos de qué manera aquí hicimos uno dos puntos bajos un punto bajo verdad entonces aquí en la quinta vuelta vamos a hacer un punto bajo otro punto bajo y en esta misma cadeneta son dos puntos bajos y esto lo vamos a repetir alrededor hasta que llegamos al final recuerden que los amigurumi los hacemos en forma de círculo círculo yo tengo en el canal también la forma en que se tejen los círculos para que pasen por allí y lo estudien verdad entonces así vamos a hacer aquí ya terminé la vuelta número 4 voy para la vuelta número 5 jalamos jalamos el hilo que me está sirviendo en el momento de marcador pero pueden coger también un hilito diferente yo creo que vamos a coger un hilito diferente para que podamos ver las diferencias si o no si yo creo que si vamos a coger un contraste aquí entonces vamos a tomar esto como marcador y resulta de que aquí nosotros vamos a colocar nuestro marcador ya aquí lo vamos a colocar así perdón saben que esto de todas nada da nervios la cámara aunque ustedes no estén aquí presentes pero siempre uno se pone nervioso ustedes saben que esto no es fácil pero bueno todos pasamos por esto las ganas lo importante es las ganas las ganas de aprender de enseñar y saber enseñar aquí lo acotejado bien y vámonos para la vuelta número 5 donde me dice que hay que hacer dos cadenetas solas o sea un punto medio un punto medio y dos puntos medio en la misma cadeneta entonces vamos a seguir en la primera cadeneta de nuestro inicio tomamos lazada y sacamos y tomamos lazada y ahí hicimos nuestro primer punto bajo en la segunda tomamos lazada miren quedan dos hebritas tomamos lazada sacamos y nuestro segundo punto bajo y en esta y en esta que es la tercera mirenla aquí mirenla tiene las dos hebritas por allí vamos a meter la cabeza de la aguja ya vieron la tomamos bien tomamos lazada sacamos y hacemos otro punto bajo ahí mismo vamos a hacer nuestro aumento esto se llama aumento y en la cadeneta que viene vamos a hacer uno en la que viene hacemos otra y en la que viene hacemos dos dos puntos bajos allí mismo tenemos que tener precaución de no equivocarnos miren ahí va quedando nuestro tejido y miren que se van agrandando entonces esto lo vamos a repetir hasta llegar acá miren aquí he terminado la vuelta número 5 ya he terminado aquí mirenla ahí va quedando nuestro tejido saco el marcador y les quiero mostrar también algo enseñarles algo resulta que el lado derecho de nuestra de nuestro amigurumi es este ya lo ven como queda y el lado izquierdo miren queda de esta manera el lado derecho es este y el lado izquierdo es este siempre el lado derecho tiene que mirar hacia nosotros el lado izquierdo mira hacia allá aquí tenemos la luna perdón la el sobrante que me quedó cuando comenzamos la labor nosotros para que este huequito quede cerrado miren porque por ahí se nos puede salir el acrílico o el relleno que le vamos a hacer jalamos un poco y listo ya cerró mirenlo cerró nosotros lo podemos con la aguja lanera vamos colocando aquí así y para que no no nos quede mal pues podemos asegurar está apretadito de verdad que está muy apretado pero vamos a tratar de meter para que nos quede ahí la lanita no quede ahí es un poquito durito porque de verdad que es al comenzar nuestra labor listo ya ahí quedó ahí quedó asegurado no se corta déjelo así déjelo así no corte nada ya y ahora vamos a comenzar a hacer aquí dice que en la vuelta 6 y 7 vamos a hacer 24 puntos bajos que quiere decir esto esto quiere decir algo sencillo ya no vamos a hacer aumentos hasta ahí hasta donde nos dice el patrón pues lo que yo les estoy explicando ahora que vamos a hacer vamos a comenzar a tejer alrededor 24 puntos, 24 puntos, 24 puntos de todas maneras tenemos que colocar siempre siempre el marcador cuando nosotros estemos tejiendo en circular nuestros amigurumi porque este es donde nos dice donde terminamos y donde iniciamos entonces aquí vamos a ubicar el primer punto tomamos lazada y hacemos nuestro primer medio punto pasamos al segundo y hacemos otro medio punto pasamos al tercero aquí ya no va a haber aumento en esta vuelta en las otras dos vueltas que vienen no va a haber aumento vienen todos uno, 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 uno en cada cadeneta viene uno hasta terminar acá volvemos y hacemos la siguiente y comenzamos a ver las disminuciones miren así va quedando mi tejido mirenlo por dentro todo bien tupido mirenlo entre más tupido es mejor porque el relleno no se va a salir no se va a ver y así nos queda más fija nuestra obra de arte porque esto es una obra de arte lo que estamos haciendo bueno, yo aquí, aquí dice el patrón que era la vuelta 6 y la 7 de 24 medio punto en cada cadeneta, verdad no hay aumento no hay disminución todavía entonces yo le hice otra vueltecita más para que me diera, para que se viera que se está como encocando ya, como colocándose como un bol como una coquita bueno, ahí vamos viendo entonces, ahora vamos a todo esto se hizo en forma de espiral ojo con eso, todo es en forma de espiral ahora vamos a a realizar las disminuciones disminuciones ya, aquí vamos a utilizar nuestro marcador que en el momento yo tengo este porque ya saben que no tengo todavía los separadores pero eso no me impide en que yo a ustedes les pueda enseñar como es ya, aquí están nuestras cadenetas mírenlas aquí aquí están nuestras cadenetas coloco el separador aquí y vamos a comenzar a hacer las disminuciones para hacer nuestras disminuciones en el patrón no está pero yo después lo... cuando yo lo vaya a hacer en los proyectos obviamente que sí va a aparecer hay dos formas de hacer disminuciones si ustedes se dan cuenta voy a hacer lo mejor voy a tomar aquí para aplicarle bien cada cadeneta esto es una cadeneta esto es otra cadeneta esto es otra cadeneta y así y así en esta cadeneta que es un punto hay una forma de una B entonces hay una hebra que está acá afuera y una hebra que está adentro vamos a trabajar las disminuciones con la hebra que está al lado de afuera ok vamos a trabajar con las hebras que están al lado de afuera o sea las hebras que están mirando hacia nosotros con esa vamos a trabajar las disminuciones una de las disminuciones porque hay dos formas les voy a enseñar esta primero una de las formas para trabajar las disminuciones es la siguiente vamos a tomar la primera hebra miren como va la aguja la primera hebra ojo que no vayamos a coger las dos tomamos la segunda hebra ya ven que hay dos hebras en la aguja y estas son tres tomamos la asada sacamos por las dos partes es un poquito me quedan las dos hebras me deben de quedar dos hebras para hacer mi punto bajo ya esa es mi primera disminución mi primera disminución las disminuciones también van a ser así como los aumentos si por ejemplo dice vuelta número 12 por decir algo la vuelta número 12 trae 24 cantidad 24 puntos bajos entonces viene así viene disminuciones puntos bajos o sea por decir algo la crucecita tomamos la asada un punto bajo la cadeneta un punto bajo tomamos la asada un punto bajo esto es disminución ya lo ven disminución esto es un ejemplo ahora yo les explico cuando vayamos a hacer nuestro proyecto van a venir bien explicaditos no se preocupen tienen la oportunidad de ver el video una y dos y tres veces vamos a ver la otra disminución o sea la misma pero la que sigue tomamos la primera hebra luego tomamos la otra segunda hebra aquí hay dos cadenetas miren como quedan en la aguja tomamos la asada sacamos por ambas nos debe de quedar así nos debe de quedar así para hacer el punto bajo o punto medio o punto enano ahí ya van dos disminuciones vamos para la tercera tomamos la primera hebra tomamos la segunda hebra miren como quedan en la aguja tomamos la asada sacamos por ambas partes nos debe de quedar así y miren miren ya así ahí se está dando cuenta que está disminuyendo miren la forma que está tomando porque estamos haciendo disminución entonces va encogiendo se va encogiendo ya esto va a quedar encogido vamos a seguir ahí ya va aquí si ven como va tomando la forma ya no está ancha en su boca ya la boca no está ancha porque ya hemos disminuido estamos recogiendo ya aquí está el separador que está ahí adentro con un con un tubito cuando hagamos cosas con un palito o algo le vamos metiendo la lanita no hay necesidad de sacarla ni de cortarla no eso no sirve de relleno entonces este con la que estoy tejiendo y miren la forma que está tomando el bueno se puede decir que es como un bol ya miren que esto es un un ejemplo que le estoy haciendo no es que va este es un proyecto no esto es un una práctica ánimo mi querido grupo no se desanimen esto es un poquito difícil para manipular para sacar para meter para volver a pero no podemos darnos por vencidos no no si yo pude ustedes pueden también todos somos seres humanos entonces no vean la palabra difícil como que no puedo no 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 el difícil no es que lo diga yo malos términos sino diciéndole que no es tampoco fácil porque no es así pero tampoco es difícil y como queremos aprender pues yo sé que vamos a estar con los ánimos bien arriba para salir adelante con estos tejidos miren entonces esta es una de las formas para hacer disminuciones ahora les voy a explicar la otra forma de hacer disminuciones bueno he desarmado ya las disminuciones que hice con el fin de que ustedes se den cuenta la boquita del proyecto está un poquito más ancha porque porque desarmé las disminuciones si ustedes se dan cuenta ahorita no se veían los hilos porque esto se encogió pero ya como lo quite mire que si se alcanzan a ver entonces vamos a ver o vamos a aprender la otra forma de disminuir colocamos nuestro marcador allí siempre tensionando con esto aquí ustedes saben que esto hace la la función de tensar de tensionar el hilo ya y vamos a meter por la primera cadeneta miren en la aguja están las dos hebras estoy colocando la aguja estoy ingresando la aguja por debajo de las dos hebras no de una sola sino de dos tomo lazada saco por ahí mismo me deben de quedar dos ingreso por la siguiente cadeneta tomo lazada y me quedan tres tomo lazada y saco por las tres eso es una disminución ahí va nuestra primera disminución vuelvo a repetir meto por la cadeneta por las dos miren ahí va ahí están las dos tomo lazada saco miren que están las dos hebras vuelvo y meto en la siguiente cadeneta que sigue tomo lazada me quedan las tres tomo lazada y saco por las tres vuelvo a hacer lo mismo meto saco lazada meto por la otra siguiente saco lazada y saco por las tres ahí va la tercera disminución vamos haciendo este proceso alrededor ustedes eligen cual de las dos se les hace más fácil yo les estoy enseñando las dos maneras y ustedes son las que eligen de qué manera quieren y se les hace más fácil hacer las disminuciones entonces ya eso es opcional de parte de ustedes voy haciendo mis disminuciones aquí cada proyecto debe indicarnos las disminuciones y los aumentos ya eso viene en cada proyecto siempre lo van a encontrar así a no ser de que de pronto sea un diseño de ustedes o de uno mismo y uno mismo le coloque las las haga uno algo diferente y uno mismo le coloque la las disminuciones y los aumentos uno mismo no de un diseño de uno personalizado pero lo que encontramos en las redes en internet siempre nos traen el patrón siempre vienen con el patrón y nos vienen guiándonos ya entonces miren así va quedando nuestra disminución ya les muestro ya va miren ahí ya se está encogiendo miren cómo queda me falta todavía llegar hasta acá aquí ya he terminado con las disminuciones y miren cómo quedó la parte de arriba de la boquita se está encogiendo y ahí se nota aquí nosotros notamos las disminuciones miren no es lo mismo este tejido que este mirenlo bien si lo ponemos aquí de perfil se va dando cuenta uno miren este tejido es totalmente diferente a este porque aquí estamos disminuyendo esa es la otra forma de disminuir entonces miren cómo queda ese este cosito una bolita como una cabecita no sé qué podemos hacer allí pero eso fue una muestra ya por aquí era lo que le quería enseñar porque antes lo voy a desarmar porque no voy a cortar el hilo y él cuando se desarme miren él tiene que desarmar fácil ya quería mostrarle eso y enseñarle estas técnicas para que en el momento de hacer nuestro amigurumi vayamos nosotros haciéndolo y de pronto a mí se me pasa a explicar algo en la clase ya lo tenemos anotado ya lo sabemos recuerden que estos son videos y que de todas maneras hay que editarlos y no es fácil entonces es con el fin de que ustedes lo tengan bien presente y salgan adelante con volvemos otra vez a coger nuestro ovillo y lo vamos recogiendo siempre que no se nos vaya a desorganizar vayan organizándose en cuanto al espacio iluminación y todas estas cositas porque vamos a hacer cosas muy bonitas muy chévere también vamos a aprender a hacer los amigurumi más adelante con otro tejido bien bonito otra terminada bueno ahí parece que se me enredo este pedacito ahí eso pasa entonces ánimo queridas ánimo me encantó enseñarles compartir este momentico con ustedes queremos que las cosas salgan bien miren ya se acuerdan de esto bueno por aquí les voy a dejar algo que hice y más adelante podemos conversar mejor bendiciones que Dios los bendiga mucho amor y paz a todos en casa que estamos mirando desde la próxima tienda o que nos vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.